¡Gente bonita! Me alegra muchísimo el día de hoy de hacer esto ¿Por qué? Los que siguen esta serie Los que siguieron esta serie, mejor dicho We are... Entienden una cosita Este hermoso juego Yo Lo jugué Lo hicimos serie Lo completamos Bueno, no lo completamos Una mierda Completamos casi todo Y cuando íbamos acá Esta opción, ¿no? Sí, cosa así Ya te digo, ¿no? Sí Ven acá abajo Ahí abajo, abajo de todo Ahí, ahí abajo de todo Dice 59 de 60 Me faltaba una sola puta carta Que es esta que está acá abajo Karue La carta número 25 No había forma de desbloquearla No tenía ni puta idea Decía que había que hacer 80 de score Y si nos vamos Tranquilamente A... Eh... No, este no No vamos a score Que es este, no me tocó No, este pago ¿Cómo le va a score? ¿Cómo le va a score? Y buscamos De los bichos Lo máximo que hice Fue 110 En primer puesto Que yo, obviamente, es mío Y no lo conseguí Lo había superado Y lo había... Un montón, boludo Lo había superado un montón Y no lo conseguí Y aparece Esta Hermosa persona Que va a aparecer acá Diciéndome ¿Cómo conseguir A Karue? ¿Cómo conseguir La carta 25? Y me preguntó De unas cartas Que eran Buggy Y no me acuerdo Quién por lo más Que era una boluda Si era jugar Lo más difícil Y yo lo sabía Y no sé por qué No lo había publicado En la página Pero ya está publicado Desde ese momento Lo intenté Lo intenté Literalmente Yo dije No puedo con Ace Porque él lo hizo con Ace Como vieron en el comentario Lo hizo con Ace Yo dije No puedo con Ace Soy re mogólico con Ace Boludo Me metí acá Y no sé por qué No me iré de arriba Pero bueno No importa Me enfoqué Acá está el hijo de puta MR segundo Q 101 No sé si todo lo dice después Pero bueno 101 Agarré el personaje Literalmente Me puse a O sea Golpe Pausa Guardo Golpe Pausa Guardo Soca pausa Golpe Pausa Guardo Soca pausa Así Pimba 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 Así Y llegué 119 Voy a tocar Enter Voy a pegar Un putazo 121 No sé por qué se multiplicó No importa Vamos a pegarle más 123 125 127 129 120 Lo dejamos ahí La puta madre Tomá Y mirá Mire lo que pasa Y llego con el pirata Con la versión Tucha La versión De la calle Mirá 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 Esta emoción Queremos De esto Con esto Ya completamos 100% Todo el juego Un juego Que solo está en ponja Un juego Vamos a ponerle Cubby Vamos a ponerle Cubby Es una cosa bárbara No Es más Aguánteme un cachito Bien Perdón Porque yo el comentario Lo pongo en la edición Pero no estoy bien En el comentario B1 Firpo Te lo vio Y por esto Por eso que me acabaste De ayudar Te voy a poner B1 Para ¿Dónde está? ¿Dónde está la equilibrada, boludo? Bueno Te voy a poner VU Te voy a poner VU Porque si pongo V y F No da, viste Así que te voy a poner VU Esto va por vos Papito Esto Va por ¿Dónde? Poronga Está la U La concha Me huele Toda la vuelta Digo Esto va por vos Flaco Te quiero Te quiero Porque gracias a vos Completamos una guía Donde nadie lo tiene Completamos un juego Que nadie completó En Youtube Carajo Ni en ningún otro lado La concha del pato Mira lo que me van a dar King Cobia Ya tengo como 70 Pero no importa Cosa También tenemos como 70 Me chupa un huevo Lo más importante Carue Ahí está Ahí está El hijo de puta Tanto te costaba Aparecer Nadie sabía Cómo poner Pusieron cualquier Pelotudez Estaban todas las guías Mal e incompletas Yo soy el único Forro Que la publicó Bien Perfecto VU No Te chupo el pito Te quiero ¿Qué haces papito? Esto es lo que me encanta De Youtube Que nos ayudamos Entre todos Que compartamos Todos Yo los trucos secretos Cuando me equivoco Lo acomodo En la página Siempre va a estar Todo acomodado Y si yo me equivoco En algo Porque no sé No investigué Bien o algo por el estilo Yo en la página Lo pongo bien Y también lo corrijo Con subtítulos O en la descripción O en los comentarios Un comentario fijado Lo que sea Pero yo lo corrijo Porque soy humano Y me puedo equivocar Pero Una cosa es equivocarse Y que después Arreglar los errores Y otra cosa es Ponerlo así Y anoté la concha Y no arreglar nunca nada Gracias papito Vamos a ver una cosita Vamos acá Vamos a Quiero ver Quiero ver De 60 de 60 Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Esto era ¿No? Si 60 de 60 Toma la concha De tu hermana Vamos Foda puta Bien Bien Espectacular Gente hermosa Con esto Concluimos 100% El juego Muchísimas gracias Gracias por todo Muchísimas gracias Por apoyarlo Por ayudarme A Brosb1 Te alobio Yo siempre Agradezco a las personas Que me ayudan Porque estoy agradeciendo En este mismo momento Papito Así que nada Otra serie más completa Otra cosa Otra serie más Finalizada Me puedo ir tranquilo Mi siguiente meta Son los mortes De Final Fantasy Que tengo que Compensarlos De alguna forma Borderlands Y The Walking Dead Ellos son los forros Que tengo que ganarles No puede quedarse así Carajo No puede quedarse La mitad Tienen que terminar Carajo Y si me agarras En un día Te agarro el Bioshock También Pero Eso depende Si puedes jugar La otra Te la puedo apatear Pero Un poco en volante Pero bueno Ahora si gente Espero que les haya gustado El video Deben like Suscribanse Comenten Síganme en todas Las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click En la campanita Se notifica Cada vez que subo un video Si no les desean notificar Subo un video Todos los días A las 9pm O la Argentina Y hago directos Lunes, miércoles y viernes A las 5pm O la Argentina Acá está la tarjeta Con el capítulo anterior Que es el video De trucos y secretos De este hermoso juego De One Piece Gumball Swank Que más Tenemos código de creador En Epic Y en Fortnite Es MartinCube Si comprarán en Epic O en Fortnite Por favor Utilicen mi código de creador Que es MartinCube Que está abajo En la descripción No pagan nada No le quitan O sea no pagan más nada No pagan de más Ni le quitan nada Es algo que me da Epic y Fortnite Así que nada gente En la descripción Está ahí esta reproducción Con todo el capítulo De esta serie Espectacular Y hermosa Y la página oficial del canal Con mods Trucos Incluidos todos De este modo De este juego Chacretos Música Mapas Juegos Y un montonazo De cosas que no se pueden perder Así que nada gente Un saludo Los quiero un montón Ustedes Bye Chau Música 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 Gracias por ver el video.